Otra persona más que será clave, otro actor más que será clave en la miniserie El Secreto de Selena. Y aquí lo vamos a dar a conocer en breve. Pero antes, Noticias del Día, bienvenidos al programa. Y comenzamos en Los Ángeles con el conmovedor caso de un inmigrante discapacitado que está luchando y de qué manera por permanecer aquí en los Estados Unidos. Él escapó de El Salvador donde fue testigo de un crimen y asegura que si lo deportan estarían condenándolo a muerte. Vamos con Juan José Méndez que tiene más sobre esta conmovedora historia. José Levy se encuentra vivo de milagro y ha sido sometido al menos a seis operaciones en su cabeza y tiene parte de su cuerpo en estado vegetativo. Postrado en su cama y conectado a tres máquinas durante casi todo el día, este inmigrante vive un verdadero calvario. A pocos meses de haber nacido, le diagnosticaron poliomielitis, una enfermedad viral que con el transcurrir de los años le ha ido encogiendo su cuerpo y en medio de esta lucha ruega que no lo deporten. Es que me dé la oportunidad de quedarme aquí. Yo quiero sentir vivo. Yo no quiero morir. Para la presión. Rosa no puede separarse de él ni un tan solo instante. Prácticamente durante las 24 horas está a su lado. Ir al hospital no es una opción porque no cuenta con seguro médico ni recursos para una asistencia profesional. Mi hijo necesita que yo le haga sus cosas a él. Peor que él no tiene movimiento de nada. Él quiere que uno le haga de comer, uno lo baña. Ayudado por un aparato, cuenta que en El Salvador sufrió sin piedad una golpiza y fue amenazado de muerte por miembros de una pandilla tras presenciar desde su silla de ruedas cómo asesinaban a un repartidor de sodas. Si tú no colaboras con lo que te hemos dicho, el siguiente vas a ser tú. Me hizo la pistola. El siguiente. Pienso que al ir uno allá, solo a morir vamos. Hace más de tres años emprendió su camino a Estados Unidos, después de ser abandonado por el coyote en la orilla del río Bravo. José asegura que los oficiales de la patrulla fronteriza le quebraron su brazo cuando lo arrestaron. Después del doloroso episodio, hijo y madre se juramentaron no separarse más. José está peleando su caso de asilo y tendrá que comparecer ante un juez el 6 de noviembre. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso contigo. Solo y mío, ¿cómo está ahí? Luis Miguel Laceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.